Jeremías, le metés 24 y los barrés mal. Te quedás con la llave. Porque Mariano no juega por la llave. Si metés 24, te quedás con la llave. Jeremías, preparado. Listo, Jeremías. ¡Ya! ¡Seibo! Vegetal. Correcto, Narciso. Vegetal. Correcto, Iguana. Animal. Correcto, Búfalo. Animal. Correcto, Abedul. Vegetal. Correcto, Mapache. Animal. Correcto, Termita. Animal. Correcto, Piranía. Animal. Correcto, Ficus. Vegetal. Correcto, Lechuga. Vegetal. Correcto, Manatí. Animal. Correcto, Caléndula. Vegetal. Correcto, Muérdago. Vegetal. Correcto, Saltamontes. Animal. Correcto, Mandril. Animal. Correcto, Gombú. Vegetal. Correcto, venado Animal Correcto, ajenjo Vegetal Correcto, hiedra Vegetal Correcto, atún Animal Correcto, caimán Animal Correcto, fresno Vegetal Correcto, camalote Vegetal Correcto, erizo Animal Correcto, yuca Vegetal Correcto, becerro Animal Correcto, cocotero Vegetal ¡27! ¡27! ¡Excelente! ¡27 tiene la llave! ¡Señoras, señores! ¡Sí! ¡Consiguió la llave lo rápido! ¡Que contestaba! ¡Uh! ¡Qué resta saber!